Buena, buena gente linda, ¿cómo están? ¿todo bien? Mi nombre es Gonzalo Sosa, estamos aquí un día más en un juego nuevo en esta página donde suelen sacar un nuevo juego que yo estoy registrado y justo salió ahora un juego que se llama GATE FRONTLINE UNION y bueno, vamos a traer un gameplay aproximadamente entre 10 y 15 minutos más o menos y ver qué onda, ¿no? En la descripción del vídeo dejo el link del enlace donde ustedes pueden buscar los juegos de esta empresa G123 o algo así se llama, en el cual van a encontrar muchos juegos, van a encontrar este también también mis redes sociales, mi página de Facebook, todos los vídeos que publico en YouTube, también los publico ahí de cuenta de Paypal, etc. Cualquier comentario, como siempre, bienvenido. Si les gusta este tipo de contenido, por favor dale un buen like, si os creíste, campanita, con la opción de psicómetro, lo más importante es que me guste este comentario ya que a través del algoritmo de YouTube es lo que nos permite llegar a más personas, ¿no? Muchas gracias También lista de reproducción, cuando solamente traigo un gameplay y no lo voy a seguir jugando a diario como este, solamente voy a traer un gameplay Juegos nuevos con su gameplay, así se llama lista de reproducción, van a encontrar muchos juegos donde solamente se hubiera únicamente un gameplay para que ustedes lo puedan conocer o lo tengan ahí Bueno, veamos Veamos, como... Ah, aclaro por las dudas, es un juego de navegador, ¿ok? Por eso ustedes lo están viendo así, ¿no? Importante eso, ¿no? Veamos, yo el anime me lo vi, así que más o menos entiendo de qué trata, pero vamos a ver el juego, a ver de qué trata, ¿no? A ver, hay que hacer una formación de defensa o un equipo de defensa, no sé Por cierto, el anime es bastante bueno, si lo quieren ver Bien, para lo que veo ya es el típico juego de puzles, ¿no? Ok Que últimamente están bastante de moda Vamos a jugarlo entre 10 y 15 minutos, más o menos Que no sea muy largo el gameplay, ¿ok? Ahí está Tampoco los quiero hacer perder mucho tiempo, ¿no? Por lo menos para que lo conozcan Ya después si ustedes lo juegan, les deseo Mucha suerte, disfrútenlo ¿Verdad? Acá en el canal les traigo juegos más o menos para que ustedes lo conozcan, ¿no? Yo en este estaba preregistrado, por ejemplo Y salió hoy, si no me equivoco Y bueno, acá estamos, ¿no? Salió un gameplay, así como otros juegos de celular que subo también Que por lo general los grabo en celular A menos que no pueda y los tenga que grabar acá en el emulador, ¿no? Pero bueno, siempre más o menos Intentaré traerles contenidos nuevos Juegos nuevos Me basta con que le den aunque sea un me gusta, ¿verdad? Como para crecer un poquito más en YouTube Y simplemente, yo qué sé Tener una comunidad más amplia, por así decirlo, ¿no? Bueno, ahora se puso pantalla completa Oh, bueno, me gusta Recuerden que es de navegador, ¿ok? Yo igual el link, el enlace, se lo dejo en la descripción del vídeo Abajo, además de todo lo demás que ustedes necesiten Bueno, por ahora hay puzzle, construir Tenemos dos cositas Construir y puzzle Bien Por cierto, a mí siempre me han gustado bastante los juegos de construir Encima le agregan puzzle Y capaz que capaz que le agreguen alguna otra cosita Lo veremos, ¿no? No está mal Ok, esto es para conseguir recursos Lo que estamos haciendo Nos permite conseguir recursos Afecados, ¿ok? Esto, por ejemplo, nos da madera Al otro no me acuerdo que le daba Pero bueno, está bien Ahora hay que hacer una A ver, algo de alquimia, algo así, ¿no? Bueno, no estoy seguro Academia No alquimia, academia Ok, esto es la academia Training, entrenamiento Como vemos el juego está en inglés, pero Cuando tú juegues muchos juegos durante tu vida Ya sea en cualquier idioma Te vas a dar cuenta que todos los juegos son lo mismo Y no necesitas saber inglés ni nada Porque se juegan de la misma forma, ¿verdad? De momento, por ahora, estos años Seguramente no van a cambiar En un futuro, ¿quién sabe si cambian La metodología? No sé si se dice metodología, pero Pero los juegos, ¿verdad? Que sean diferentes los gameplays No sé, en un futuro, ¿no? De momento son todos iguales, ¿verdad? Por eso digo que a veces no tenés Porque no esté en tu idioma Y tú no sepas inglés No dar una oportunidad Lo puedes jugar sin saber inglés A eso me refiero, ¿ok? Morro, 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 morro Ok Yo decía yo, ¿qué pasó? No me estaba dejando Bien Libulap Libulap es lo de siempre Subinivelo, ¿no? Estamos haciendo el tutorial al principio Estamos construyendo toda nuestra base Lo cual, además de poder crear seguramente personajes O guerrero O soldado O lo que sea También podemos conseguir recursos Y de todo Cositas así, ¿no? Está bueno Es como una mezcla Yo he jugado Por ejemplo Yo jugué muchos años En Lycarian Que también Construía y tenía tus soldados, ¿no? Aunque era un juego Mucho más simple que este, ¿no? Mucho más simple Level 3, ¿ok? ¿Qué más tenemos que hacer acá? Esta es mi base, ¿ok? Acá tenemos bases enemigas Como quien dice, miren Japonesa, francesa Bueno, ok A ver Vamos a nuestra base A ver si podemos hacer algo Vamos a agarrar esto Bien Vamos viendo cositas Jugando los tipos 15 minutos nomás Seguramente Entre 10 y 15 minutos Para no No aburrirlos mucho a ustedes Que simplemente más o menos Conozcan el juego y ya está, ¿no? Nada más que eso Perfecto Quedamos que más hay por acá ¿Qué es esto? Tenemos algo de misión Bueno, es porque completamos una misión ¿Ok? Acá hay misiones, archivos Entre otras cosas ¿Ok? ¿Cómo salimos de acá, por cierto? Ah, sí, bueno Supongo que era así ¿Esto qué es? Esto es reclutamiento Ajá Tenemos tres banners de reclutamiento Ok En esto No tengo de estos Pero tengo de estos No lo sé Parece que sí A ver Me quedan dos más, creo Por tres experiencias me dio Y acá dos fragmentos de un personaje A ver acá Bueno, no sé A ver si me deja tirar Tampoco, ¿no? Bien Bueno, por lo menos Para ir viendo cositas ¿No? Sigamos haciendo las misiones Ok Haciendo esto Conseguimos recompensas también Seguramente son recursos Pero lo importante Es que nosotros hagamos esto de acá Bueno, veamos A ver Autolub Lab Que yo le veo 22 Si no me equivoco SSR Mirá Nos dieron de uno Un personaje SSR ¿No? Que seguramente Es la máxima calidad De personaje acá ¿No? ¿Qué más? A ver Bueno Bueno, en parte Haciendo las cuales También estamos Completando cositas Acá de paso ¿No? Bueno, veamos Tenía que haber ido A las cartas primero Pero bueno Al correo Mejor dicho Acá para conseguir recursos O algo así Dice Bueno A ver Bueno, a ver Vamos ahí Tenemos tres personajes De momento Mucho diálogo Eso no me gusta Pero El diálogo es para explicar Cómo funciona el juego Obviamente ¿No? Hasta lo que entendí Por ejemplo Acá podemos ver Qué elemento Le gana a cada elemento Está bien Bueno, veamos A ver Me voy a dejar jugar ¿No? What? Ah, lo podré jugar Jugando modo automático Ese no me gusta Ahí está Bien Ahora sí Bien Prefiero jugar yo La verdad A ver acá Ajá No lo veía No lo veía Lo que pasa es que Tenemos que atacar Por esta fila Como ustedes ven ¿Verdad? Ahí va Para que cuando tú Completas en esta parte Como que el daño Va a donde tú Lo direccionas Por así decirlo ¿Ven ahí? Fue todo al medio ¿No? Vamos a tirar esto A ver Bueno No sirvió de mucho Igual le ganamos Porque obviamente Las primeras peleas Son fáciles Obviamente A ver un poquito El correo Nos mandaron Seis correos Nos mandaron Seguramente Es todo por ¿Ah no? A ver Seguramente Es por el pre-registro A eso me refiero ¿No? Digo yo Por cierto Me dieron VIP 1 No sé cuánto Me va a durar Este VIP Si es permanente O no No lo sé Pero bueno Vamos a ver Acá Esto es free Bien Hoy puedes obtener 120 puntos De VIP Parece que en este juego Igual ustedes pueden conseguir VIP Parece ¿No? Así que parece que Por lo menos sabemos Que VIP Si tiene pinta De que es gratis En este juego Eso está bueno Al menos en el título Voy a tratar de acordarme Y poner Como se dice Que se puede conseguir VIP Gratis ¿No? Bueno Ahí pude unirme A una alianza de WAN Bueno Está bien Explica cómo funciona La alianza Ok Ahí es para donar Bueno De momento No quiero ver mucho La alianza Quiero seguir jugando Un poquito más Bien A ver el tema De los ítems Que tenemos Vamos a abrir A ver Veamos Nos dieron muchos recursos Ok Lo de siempre ¿No? Esto es para conseguir oro Bueno Son todos recursos Por así decirlo Vamos a ver Estos también son recursos Creo que voy a decir Algo interesante Pero No sé A ver Esto es VIP Con esto consiguen Experiencia VIP O sea que en este juego Si pueden conseguir Experiencia VIP Ok Ah Para Ah Para privilegios De VIP O algo así es Bueno Está bien Yo qué sé Está bien Está bien Sigamos un poquito más Ya vimos más o menos Vamos para acá Vamos por A construir A construir A construir Bro Lo bueno es que Podemos construirlo rápido ¿Verdad? Así que eso nos ahorra Un poquito de tiempo ¿No? Siempre dando un clic A las misiones Ahí te va a decir El juego Que tienes que hacer Después ¿No? Live a lap A ver Veamos Fast Live a lap Bueno ya está Más o menos Ahí le subimos Que sea un nivel Sigamos ¿Qué más hay que hacer acá? Live a lap También Live a lap Your dreams ¿Verdad? Motherfuckers Bien Tiene su propio sonido El juego Pero Yo decidí poner Mi propio sonido ¿No? Pero tiene su propio sonido El juego Sí lo tiene Bueno Vamos a otra pelea más A ver Veamos Let's go Este planeta Es peligroso Tienes que incrementar Tu daño Por afinidad Dice o algo así Bueno está bien Vamos Vamos a ver Acá Nunca fue muy fuerte En los juegos de puzzle Pero Igual está bueno Ese salió bien De casualidad Pero salió bien Veamos acá Vamos así Supongo Acá Así Señorita Bien 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 Ah Le hicimos un buen daño Mini Miami Fue súper fácil Me alegro Me alegro A ver si podemos Una peleita más Antes de los 15 minutos De gameplay Por lo general Yo cuando grabo Gameplay Intento que no sea muy largo A menos que sea un juego de Naruto Y esté bueno Ahí mostrarlo bastante tiempo Los puedo grabar Tipo 20 minutos O algo por el estilo Comiste bro A ver acá Yo dice No le dará Pero le dio Le dio Le dio A ver acá Qué malo Bueno Al final no estuve tan mal Podemos tirar definitiva Esto no lo había visto Perdón A ver qué hace Ah cura todo el equipo Ok Eso estuvo bueno Esta cura entonces Ok Me gustaría ver Qué es lo que hace En el resto A ver Qué hace este Daño Perdón Hace daño Me aturé O no sé Vamos a una pelea más Y esta va a ser la última Esta es la última Ya que estamos por llegar A los 15 minutos Bueno Vamos por ahí A ver BAM 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 Me queda este A ver Cómo lo hacemos Así Qué rica Hicimos un buen combo Ahí Qué buena Vamos a activar Todas las definitivas A ver Ese no la hayamos visto Aunque hace daño Lo que veo Inspiración Buena Tremendo combo Nos salió ahí Guachín Bueno A ver acá Bien 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 Bueno Está bien Llegamos a los 15 minutos Como siempre De hecho No vamos a pasar Como siempre En la descripción del video Dejo el link En el enlace Donde ustedes pueden jugar Este juego Mis redes sociales Mi nueva página De feo En todos los videos Que publico en Youtube También los publico ahí Una cuenta de Paypal Bueno El link De mi cuenta de Paypal Y entre otras cositas Cualquier comentario, duda, sugerencia Siempre he venido en la caja de comentarios de YouTube Y si les gusta este tipo de contenido Por favor dale un like, suscríbete, campanita Con la opción todas y comenta Lo más importante es tu movimiento y tu comentario Es lo que nos permite crecer a través del algoritmo de YouTube Muchas gracias Lista de reproducción, juegos nuevos con su gameplay Donde publico Bueno, ahí pongo, como se dice La lista de reproducción de juegos nuevos con su gameplay Todos los juegos que solamente voy a subir una única vez un gameplay Y no lo vuelvo a jugar, ok Les digo por las dudas Ahí van a encontrar muchos juegos Capaz que a alguno les interese Algún anime favorito de ustedes O lo que sea van a estar ahí, ¿no? Nos vemos, bye bye